Que tiene que la fragancia al pasar por el jardín Que tiene que la fragancia al pasar por el jardín Al pasar por el jardín Y me acerque contemplarte queriendo quedar allí En el campo de tus ojos la razón de mi vivir A esa flor enamorada le entregue todo mi amor La flor enamorada le entregue todo mi amor En cambio ella me dio frutos de un amor en sí Por eso es que a veces siente la razón de mi vivir Llamo a luz y velo que viva A los fallando nombre, a los fallando nombre Llamo a luz y velo que viva A los fallando nombre, a los fallando nombre Con la preciable de Johnny, Daniel de Arejo también Para usted compadre Sergio, yo con nada le canté Porque en sus ojos señor Dorme aquel color que tiene en las caderas Verde como en la primavera Cuando miro desespera mi corazón Verde como en la primavera Cuando miro desespera mi corazón Es tan bella pero sus labios Delicado y sin agravios Delicado y sin agravios Solo saben decir que no Porque en sus manos y su piel Suaves como miel no saben de ternura Me hace esclavo su hermosura Me hace esclavo su hermosura Y se convierte en locuras Mi parecer Me hace esclavo su hermosura Y se convierte en locuras Mi parecer Es tan bella Pero sus labios Delicado y sin agravios Solo saben decir que no Música Pollo y Cholo Zapata Para Oscar Agüero y Chiquito Teño Al cantarle lo hago obligo Al cantarle lo hago obligo Ramoncito Soto De usted yo no me olvido Al cantarle lo hago obligo Ramoncito Soto De usted yo no me olvido Es tan bella pero sus labios Delicado y sin agravios Solo saben decir que no Música Tengo en mi pecho una herida Al saber que me olvidaste Y que de mi te burlabas Fingiendo que me querías Pero sé que con el tiempo Pagarás Pagarás por tus mentiras Música Sufrirás amor Así como yo Cuando te arrepientas Te diré que no Porque sé que un día Volverás a mi Buscando refugio Y consuelos en mi Música Mi corazón dolorido Al sufrir por ese amor Se siente muy abatido Cansado Cansado ya de llorar Pero aún no encuentro La cura La cura para el dolor Música Sufrirás amor Así como yo Cuando te arrepientas Te diré que no Te diré que no Porque sé que un día Volverás a mi Buscando refugio Y consuelos en mi Música Emilia no sos aviva Gastón Chávez yo le digo Que junto al chueco Ananí Roberto Juan Es que amigo Reciban Este cogollo Por ser Criollos Como deben ser Música Sufrirás amor Así como yo Cuando te arrepientas Te diré que no Porque sé que un día Volverás a mi Buscando refugio Y consuelos En mi Música Una carta me escribiste Con ansia las recibí Las estrellas y la luna Dieron luces para mi Lo que decía leí De esa carta primorosa Me juraste amor eterno Amarnos con ansias loca Música Que dicha completa mi bien Que felicidad Tu amor con el mío Pronto se unirá Yo también te quiero No vas a creer Quizás con el tiempo Puedas comprender Música Tomo la pluma en mis manos Para escribirte un papel Quiero que sepas poner Vida mía Cuanto te amo Para mí no fue amargura Al saber que me quisiste Todo tu empeño posible Y yo te amé con ternura Música Que dicha completa mi bien Que felicidad Tu amor con el mío Pronto se unirá Yo también te quiero No vas a creer Quizás con el tiempo Puedas comprender Música Música Madrina cintia que viva Walter lucero nombre Redillo callo le digo Y le llamo por mí Por segunda repetimos Vamos a nombrar a otro amigo Que a ti le llevan por nombre Y cune por apellido Música Que dicha completa mi bien Que felicidad Tu amor con el mío Pronto se unirá Yo también te quiero No vas a creer Quizás con el tiempo Puedas comprender Con esta tonada Queremos homenajear A nuestro abuelo Alejo Zapata Y a nuestro tío Luis el Negro Zapata Música Te estoy llamando mi viejo Hoy quiero darte un abrazo Expresarte mi cariño Expresarte mi cariño Aunque me veas callado Siempre fuiste compañero Y fiel al defenderme También eres la ternura Como no voy a quererte Eres el fuego en invierno Te oscuro en verano fuerte Eres el padre que adoro Hasta que llegue mi muerte Música Gracias te doy padre mío Que él pueda contar contigo No solo eres mi viejo También tu eres mi amigo Yo se cuanto has sufrido Para que no falte nada Soportaste tempestades Al salir cada mañana Mas hoy que veo brillar Las ganas sobre tu cielo Como bello hilo de plata Sobre este grandioso ser Música Que Dios te dé bendiciones Mientras tanto ya tu vida Mas yo te estoy dando gracias Por ser la luz de mis días Gringo zapata que viva Junto a Angelito Sosa Llegar en este cogollo Para Ramoncito Chávez Que cosechan mucho amor De quienes alimentaron Porque saber valorarlo Será su mayor regalo Música 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 Tengo tristeza en el pecho Y este corazón Y este corazón que llora Y este corazón que llora Tengo tristeza en el pecho Y este corazón que llora Dejaste el nido vacío Cuando volaste paloma Tu eres tú Tu eres quien te otra camino Son dos destinos Ahora Música Si vuelves por mi Te diré que no Te fuiste sin grata sin decirme adiós, si vuelves por mí te diré que no, porque lo que has hecho no tienes perdón. Cuando te fuiste sin grata, pensaste que moriría, cuando te fuiste sin grata, pensaste que moriría. Pero ha transcurrido el tiempo, de a poco cambió mi vida, pero he encontrado otros brazos que han curado mis heridas, si vuelves por mí te diré que no, te fuiste sin grata, sin decirme adiós, si vuelves por mí te diré que no, porque lo que has hecho no tienes perdón. María no Carabacán, Valerio y Cornelio Funes, María no Carabacán, Valerio y Cornelio Funes, para usted Ramón Abad, Norberto Funes también, junto a Luguito Zapata, por ser criolla, sostener. Si vuelves por mí te diré que no, te fuiste sin grata, sin decirme adiós, si vuelves por mí te diré que no, porque lo que has hecho no tienes perdón. Quisiera yo cantarle a un amigo tan sincero, y cantarle una tonada es todo lo que más quiero, porque sé que a vos te gustan las costumbres de mi cucho, y salir de serenata, porque soy amigo suyo. Quisiera yo cantarte con toda mi alma, por eso yo te escribo estos versos en tonada, en la buena y en las mala tú estarás conmigo, y te canto en tonada, viejo y querido amigo. A veces te sientes porque a veces no te sigo, pero debes comprender que yo nunca te olvido, cuando salgo a las calles con amigos de la infancia, y te dejo este pimpollo, como la vez con fragancia. Quisiera yo cantarte con toda mi alma, por eso yo te escribo estos versos en tonada, en la buena y en las mala tú estarás conmigo, y te canto en tonada, viejo y querido amigo. Ha llegado el momento para cantarle a mi viejo, tengo zapata que viva, siempre usted estará conmigo, tus amigos lo respetan porque usted siempre se extraña, con su voz y su guitarra, con su voz y su guitarra, defendiendo la tonada. Quisiera yo cantarte con toda mi alma, por eso yo te escribo estos versos en tonada, en la buena y en las mala tú estarás conmigo, y te canto en tonada, viejo y querido amigo.